Hola, mi nombre es Eider Campos de Pitalito Huila y quisiera saber cómo ha cambiado la tecnología, la fotografía cinematográfica. Esta semana vamos a continuar hablando sobre la fotografía y la cinematografía y por eso tenemos que hablar de la tecnología, ni el cine ni la televisión como producción artística pudieron desarrollarse sin el apoyo y los avances de la tecnología y la ciencia. Vean lo siguiente. La fotografía en el cine funciona básicamente desde tres preceptos, la iluminación, el encuadre y la composición. La luz es el componente más importante para el cine, pues permite comunicar visualmente lo que está sucediendo en la pantalla. El encuadre es el tamaño del plano y junto con la composición sirven para saber cómo se verá la imagen dentro de la pantalla. La composición está formada por todos los elementos que se ven dentro de un plano. Todos estos elementos combinados buscan transmitir distintas sensaciones y funcionan para dar perspectivas diferentes al espectador. Para conocer un poco más en profundidad sobre los avances tecnológicos a lo largo de la historia del cine, hoy continuaremos conversando con Adriana Bernal. Entre 2017 y 2019, Adriana fue presidente de la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia. Así que vamos a conversar con ella. Acompáñenme. Hola Adriana, bienvenida. Espero te encuentres muy, muy bien. Hoy queremos hablar acerca de la historia de la cinematografía y quiero empezar preguntándote, ¿cuáles fueron los primeros cambios tecnológicos más importantes en este campo? Pues hay dos fundamentales. Lo primero es pasar de la foto, de la pintura a la foto y por ende de la foto a la cinematografía. Entonces en el pasado, digamos, los pintores eran los encargados de reproducir la realidad y digamos que la pintura representativa, en donde todo se parecía, muere con la llegada de la fotografía y con la llegada del cinematógrafo. Una vez que hay cómo capturar la realidad, la pintura evolucionó hacia lo abstracto, porque ya no tenía que representar. Y luego viene un gran cambio y hay una evolución técnica en la cinematografía análoga o fílmica, pero esas evoluciones son muy, no son tan trascendentales. Tal vez la única trascendental es pasar del blanco y negro al color, pero sin embargo el lenguaje y todo se sigue manejando de la misma manera, llega al digital en donde todo el mundo ve en tiempo real lo que se está haciendo, a pesar de que no es exactamente lo que se está haciendo, pero la gente tiene la conciencia o la creencia de que sí. Entonces pues no tiene esa idea de la imagen como una imagen con un proceso o una imagen inmediatizada, sino que está relacionada día a día con la inmediatez de la imagen. Y eso cambia en la manera como se narra, en la manera como se produce y evidentemente en la manera como se crea la imagen cinematográfica. Sabemos que antes los equipos para la realización audiovisual eran bastante pesados y grandes. ¿Cómo ha sido este cambio? Evidentemente hay algo que está relacionado con eso de la inmediatez y es que tenemos aparatos cada vez más pequeños. Pues tenemos este celular que graba en una calidad óptima, pero al director de fotografía que sigue teniendo, que sigue trabajando en unos estándares profesionales y altos. La diferencia ha estado más bien en la en el estudio y en la capacidad de adaptarse y de comprender estas nuevas máquinas, porque como el cambio digital es tan rápido, pues el director de fotografía tiene que estar estudiando constantemente. Las cámaras digitales de alta gama profesionales, que son a las que nosotros nos enfrentamos, no son mucho más ligeras que lo que eran las cámaras cinematográficas. Son cámaras de envergadura, son cámaras que pesan. Digamos, si una cámara cinematográfica con todos sus accesorios podía estar pensando más o menos 15 kilos, un poco desnuda, digamos, y una cámara digital está pesando alrededor de los 12, 14 kilos, entonces la diferencia no es mucha. Ahora, si no hablamos de máquinas, digamos, de cámaras, digamos, profesionales, sino semiprofesionales, pues ahí sí podemos decir que el peso ha trabajado, que para documentales, digamos, tenemos cámaras con muy buena calidad y mucho menos pesadas, más ligeras. Me surge la siguiente inquietud con lo que nos compartes y es que tanto depende la narrativa y una buena idea de la tecnología cinematográfica. Lo fundamental de un cineasta y en este caso de un director de fotografía es entender que las máquinas no hacen el trabajo. Si yo fuera violinista, tendría probablemente el mejor violín. Colombia libre e independiente. Es de oro. Puede ser de la época de la independencia. Hipótesis. Es una firma. Pues el libertador me contactó a mí. ¿El libertador? Así firmó la carta. Pero es evidente que no es el violín el que hace la imagen. Y la llegada del digital ha metido mucha confusión en esto. Y es que la gente ve la imagen y dice, uy, ¿con qué cámara la hizo? Pero no es la cámara la que hace la imagen. ¿Usted sabe por qué nunca ha oído hablar de este tipo Gerd? No, señor. Porque el tipo no es famoso, no es político, no es actor. Es un tegua de las artes oscuras. Le digo, jefe, que el paciente al que casi linchan estaba por darme una pista justo antes que lo deportaran. Así, todo malherido como estaba, me decía, vaya, salga, investigue cuanto antes. Es el ojo del fotógrafo el que la pone en el lugar adecuado, el que la expone de la manera adecuada, el que aprovecha de la mejor manera todo lo que esa cámara brinda. Y eso no va a cambiar. Por eso, en esta malformación lo que tenemos que hacer es como regresar hacia los orígenes de la creación cinematográfica y entender que lo que ha cambiado es la herramienta, pero que yo tengo que, como en el caso del violinista, seguir interpretando, entender el tiempo, el ritmo, entender lo que significa el encuadre, lo que significa el punto de vista, lo que significa la puesta en imagen. Eso lo tengo que seguir entendiendo tal y como lo hacía antes. Adriana, por hoy terminamos. Gracias por tus explicaciones y por aclararnos estos conceptos. Nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. Para ir finalizando nuestro programa y respondiendo a la pregunta del televidente, el cine y la televisión son un lenguaje de imágenes. Por lo tanto, lo que determina la importancia de una obra audiovisual, así como lo vimos en la entrevista, es la forma como su director utiliza las imágenes para transmitir su mensaje, ideas, conceptos, sentimientos, independientemente de la tecnología que utilice. Un trabajo que tiene gran responsabilidad a la hora de difundir. Yo sé que ustedes quieren aprender una seña, por eso hoy vamos a aprender una muy fácil y sencilla. imiten el movimiento. La seña de hoy es cámara de video. Vamos a poner la mano de esta manera, cerca de nuestro ojo. Y recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, el que aparece aquí abajo. Nos vemos en nuestra próxima entrevista. Chao. Chao. Gracias por ver el video